El universo es un lugar bastante grande. Lo curioso es que cada uno de los que vivimos aquí ocupamos nuestro pequeño mundo. Veamos el caso de Tip, una chica corriente con una madre que la quiere y un gato llamado Pig. Tip nunca habría imaginado que a un millón de kilómetros de distancia había un tipo solitario llamado O. Un miembro subalterno de una raza nómada conocida como los Boo. ¡Dale a papá, suquita! Que buscan un lugar seguro para convertirlo en su hogar. ¿En qué planta crecen estos deliciosos frutos? Lo suyo sería que estos dos nunca coincidieran. Pero si algo tiene el universo es que es imprevisible. Si no me dejas salir, dispararé láseres a través de mis globos oculares. ¿Puedes hacer eso? ¿Sí? ¿Qué le has hecho a mi coche? Ahora debería volar mucho mejor. Estoy dispuesto a aceptar uno de vuestros tradicionales gestos de gratitud humana. El mío es dar un puñetazo en la nariz. ¿Qué eres? No, me doy por gratificado. Tu vehículo está infestado. Es mi gato. ¿Ha empezado a vibrar? ¡No irá a explotar! ¿Y cómo entrenar a tu dragón? ¿Cómo te llamas? Los míos me llaman Tid. Yo me llamo O. ¿O? Sí, es el nombre que me han puesto mis innumerables amigos. ¡Buenos días! ¡Hola, chicos! ¡Hola! Son inatrapables. ¿Por qué te persiguen? He cometido algún error. ¡Quema, quema, quema, quema! ¡Uy! ¡Detenguen ese buff! Imprevisibles. ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? Se llama a bailar. ¡Oh, no! Las manos se me van arriba y se me mueve la barriga. Y su viaje por el mundo. ¡Me toca conducir a mí! ¡Gracias! Oye, conduces fatal. Será inolvidable. ¡Mira, he encontrado el coche! Oye, ¿tú quieres volverme loca? ¡Mira, ahhh! Valeri here with news on Pacific Rim 2. Guillermo del Toro is now working on the script with Zach Penn. After original Pacific Rim writer, Travis Speecham is no longer available for the sequel, since his TV series Hieroglyph was picked up by Fox. Del Toro has stated that while Legendary Pictures has not given the force, the official green light for the sequel, he is right in the script in hopes that it will move forward. And that's it for today. Subscribe to keep up to date on all the latest releases. And a penny saved is a penny earned. Bye-bye.